La investigación abierta contra Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CR, por presuntos conflictos de interés, se realiza con total profesionalismo, imparcialidad y sin politización, aseguró Santiago Niego Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo importante es que se está actuando con absoluto profesionalismo. Con absoluta imparcialidad y hay que recordar que el trabajo que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera se hace con base también en una base de datos que es reportada por el sistema bancario, al afirmar que los casos que investiga la Unidad son arrojados por mecanismos matemáticos que generan modelos de riesgo, por lo que rechazó que haya politización. SFP y Hacienda investigan a titular de la CR, pedirán su inhabilitación, tenemos 19 millones de reportes del sistema financiero al año y unos 3 millones del sistema no financiero y toda esta información se utiliza a partir de métodos, de mecanismos matemáticos para poder generar modelos de riesgo, es decir, los casos que nosotros investigamos son casos que nos da el sistema y no existe evidentemente ningún tipo de politización, comentó Nieto Castillo. El funcionario no descartó que exista el riesgo de encontrar más casos de presunta corrupción dentro del sector energético. Actualmente, el titular de la CRE es investigado por la Secretaría de la Función Pública debido a un presunto conflicto de interés. Si bien García Alcocer mencionó que tenía un familiar que trabajaba en una empresa no regulada por el organismo, existen indicios de un posible modelo de lavado de dinero. Pero, hay que respetar las reglas del debido proceso, la presunción de inocencia. Es importante que las investigaciones sigan las autoridades que en este momento tienen, la investigación, la Secretaría de la Función Pública, como la Procuraduría Fiscal de la Federación serán las que tengan que dar los datos al respecto, aseveró el titular de la UIF después de una reunión privada en el Senado.